La Biblioteca Municipal José Andrés Vázquez abría el martes sus puertas para préstamos y devolución de libros. El servicio cuenta con un estricto protocolo de funcionamiento que por el momento solo permite la entrada individual para entregar o recoger préstamos. Bueno, pues buenas noches. Antes de comentarte la pregunta que me has hecho, quiero mandar un saludo a toda la cena. Espero que estéis todos bien, con mucha salud y la vida sigue así que caminemos todos para adelante. Y mira, Luna, la biblioteca ahora mismo está funcionando, como digo yo, a medio gas. Estamos siguiendo la normativa que marca el Ministerio de Sanidad, los BOE y ahora mismo, bueno, pues el servicio que podemos ofrecer, que evidentemente no es el que nos gustaría, pero es el que podemos ofrecer, es el servicio de préstamo y devolución de libros. ¿Por qué este servicio de préstamo y devolución de libros únicamente? Quien conozca la biblioteca sabe que los libros están a libre disposición, quiere decir que cualquiera puede ojearlos y tocarlos. Entonces, el BOE y la normativa dicen que no se puede acceder a un espacio en una biblioteca donde los libros estén en ese tipo de acceso. Entonces, hemos tenido que acotar la biblioteca en principio porque la biblioteca es un espacio único, aquí no hay delimitación por pared. Entonces, claro, por ejemplo, la sala infantil tiene un problema, una problemática, que los niños o niños juegan con los libros, se lo meten en la boca, los toquetean, los dejan, en fin. En fin, lo mismo pasa con la sala de adultos. La sala de adultos, toda la gente que suele venir aquí, bueno, pues suele coger libros, muchas veces no lo colocan en el mismo sitio, lo colocan en otro sitio, lo manipulan y sabemos que ahora mismo con la temática que tenemos, el COVID, el manipular cosas es un riesgo. Por eso, ahora mismo, los servicios que podemos ofrecer en la biblioteca únicamente es préstamo y devolución y todos los libros se los tengo que ceder yo a la persona que venga a solicitarlo. Sí, hemos puesto unas medidas, bueno, pues siempre basándonos, como he dicho yo, en lo que marca ahora mismo el Ministerio, también la Dirección General del Libro, la Biblioteca Nacional, y aquí a nivel Andalucía la Asociación de Bibliotecarios. En principio, nada más entrar en la biblioteca hay una serie de carteles que evidentemente todo el mundo debería leer porque ahí ponemos las pautas que hemos establecido. Nada más entrar tenemos gel hidroalcohólico para que la gente se eche en las manos antes de acceder. También tenemos una alfombra con una disolución pequeña de lejía para que la gente se limpie los zapatos antes de entrar. Antes de la reapertura, la biblioteca ha sido limpiada con ozono y luego también la limpieza diaria que hacemos a través de la limpiadora. Pero previamente hemos hecho una limpieza exhaustiva con ozono de todo el espacio para garantizar tanto la salud de las personas que vengan como de las personas que estamos aquí trabajando. Y es que es muy importante aplicar esas normas para dar el mejor servicio y el mejor funcionamiento que tenemos de la biblioteca. El acceso tiene que ser también reducido. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, ahora trabajamos más que antes. Trabajo más que antes. Porque hay que hacer muchísimas más cosas. Entonces tienen que ir entrando de uno en uno. Hay unas líneas en el suelo también que marcan dónde se tienen que parar, pero de uno en uno. Por lo menos ahora hasta que vayamos cogiendo un poquito más de ritmo. ¿Qué pasa? Que cuando devuelven los libros, yo los tengo que devolver y los echan en un depósito. Esos libros pasarán a unos sobres y se pondrán en cuarentena durante 14 días. ¿Dónde están en cuarentena? En la sala que tenemos de adultos. Allí van a estar durante 14 días. Y ese es el proceso que tiene que seguir de aquí, por lo menos hasta finalizar el verano y hasta que las normas también nos digan que ya no hay riesgo para la población con la manipulación o el tocar. Mira, el primer día ha sido un poco raro. Yo entré aquí y se me saltaban casi las lágrimas. Porque es extraño ver la biblioteca así. Y ha venido poquita gente. Poquita gente porque aunque sí que se ha anunciado, bueno, es un servicio no esencial y entonces la gente va descubriendo que está abriendo a medida que avanza y pasa. Ha venido poca gente, pero realmente la gente que ha venido ha venido con una conciencia de que tengo que seguir un protocolo, el que está marcado, devolver los libros. Y sobre todo también la gente ha venido a hablar contigo un ratito porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces siempre eso es de agradecer. Que venga la gente y no solo a devolver, sino a preguntar cómo estás, cómo está tu familia. Qué recíproco, ¿no? Pero realmente la afluencia de gente ahora mismo es limitada. Aunque hoy, por ejemplo, se nota muchísimo más afluencia que ayer, que fue el primer día, el segundo día, que ya te pierdes en el tiempo. Bueno, pues que mira, es muy importante, ahora que estamos todavía con la pandemia, en principio que todo el mundo se cuide, pero con respecto a la biblioteca, es muy importante, por ejemplo, que se pongan en comunicación bien vía e-mail en biblioteca arroba a hito aracena punto es o a través del teléfono que tengo en la biblioteca. ¿Por qué? Porque es mejor que pidan cita previa, que es una cosa indispensable también, que se me había olvidado comentar. Cita previa es mejor que venir por tu cuenta, porque va a tener preferencia siempre la gente que tenga cita previa. Es más cómodo que me llamen por teléfono, que me digan qué libro quieren, que cuando vengan a devolver o a recogerlo, simplemente vienen, se lo llevan y no tienen que estar esperando aquí si hay dos o tres personas en la puerta esperando. Entonces es más cómodo que pidan cita previa en la biblioteca y sobre todo que vuelvan, que vuelvan poco a poco, pero que vuelvan y que volvamos a seguir leyendo todos. Las instalaciones han sido desinfectadas antes de su reapertura con tratamiento de ozono, al igual que otras dependencias municipales como el Centro Guadalinfo, que también reanudaba el martes su servicio presencial. ¿Qué va, tú quieras? Buenas tardes. Buenas. Mira, vengo a ver si certificamos y tal, si está calocado. Utilice el gel, siéntase. Y explíqueme lo que necesita. Según el protocolo establecido ahora mismo, mientras que el centro tiene un aforo de una sola persona, mientras que estemos a dos metros y con el uso de las mascarillas dentro del centro, pues estamos cumpliendo la normativa. Siempre solo va a haber una persona y el dinamizado dentro del centro hasta que cambie la situación y las personas tienen afuera un sitio de espera con la distancia mínima de seguridad para respetar el aforo. Bueno, mira, yo vengo porque tengo un problemilla con el certificado digital y yo necesito para unos papeles para volver a trabajar en ayuntamiento. Hombre, yo vine esta mañana y me aconsejaron desde el ayuntamiento y vine aquí, estaba cerrado, vi el teléfono y llamé y entonces cuando yo me llevo cita para esta tarde. Ambos centros tendrán, por el momento, horario reducido de mañana y tarde. En el caso de la biblioteca estará abierta las tardes de lunes y miércoles de 5 a 8 de la tarde y las mañanas de martes, jueves y viernes de 10 a 2. En el caso del Centro Guadalinfo estará abierto las tardes de lunes y miércoles de 4 a 7 y las mañanas de martes, jueves y viernes de 9 y media a 1 y media.